y ahora tal vez te estás preguntando cuánto ganan los grandes creadores de contenido con miles o millones de vistas o cuánto ganarías tú si tu canal tiene éxito te deseo mucha suerte si realmente quieres empezar en el mundo de los vídeos esta fue la frase con la cual despedí el vídeo en el cual te mostré cuánto percibí un canal en fase inicial después de eso el vídeo se disparó a cientos de vistas después a miles y por último a millones suerte tal vez coincidencia posiblemente tal vez youtube quiso que te mostrara cuánto gana un vídeo con millones de vistas no lo sé afortunadamente he tenido la oportunidad de experimentar esto y así poder revelar este secreto para poder compartirlo contigo por eso este vídeo es precisamente para eso aquí te mostraré cuánto percibe un vídeo con 5 millones de vistas y si ahora tal vez puedas entender y tener una expectativa aproximada de cuánto gana tu youtuber favorito pero no sólo eso sino la expectativa de cuánto ganarías tú como youtuber en caso de que desees adentrarte en este mundo recuerda que el resultado que te mostraré es sólo un aproximado y que los ingresos de cada creador pueden variar dependiendo del país de origen de la visualización y el número de comerciales que se hayan visto además si tienes pensado abrir un canal y monetizar lo debes tomar en cuenta que el algoritmo de youtube puede durar algún tiempo en recomendarte así que no te desmotives si no ver resultados inmediatos al subir algún vídeo el vídeo de mi primer pago de youtube fue subido el 19 de de domiembre del 2019 y contaba con apenas 1500 vistas sin embargo el éxito del vídeo comenzó la noche del 31 de diciembre prácticamente dos meses después así que te recomiendo ser muy paciente también debes saber que los vídeos que subas a la plataforma generar ingresos hasta que youtube decida no monetizar más o el vídeo se ha retirado para cuando veas este vídeo posiblemente aún siga generando ingresos si generas ingresos mediante youtube recuerda que este mismo depositará los pagos los días 21 de cada mes tal como lo mostré en el primer vídeo en el cual mi primer pago de youtube fue de dos mil ochenta pesos alrededor de 110 dólares después llegó mi segundo pago el cual fue de 4 mil 235 puntos 50 pesos alrededor de 225 dólares y por último recibí mi tercer pago y si quieres saber de cuánto fue mi tercer pago fue de 41 mil 124 pesos alrededor de 2050 dólares y si ahora tal vez te estés preguntando cuánto ganan los grandes creadores de contenido es decir aquellos que suben un vídeo por día y con millones de vistas lo sé es impresionante sin embargo si quieres apoyar a tu youtuber favorito recuerda ver algunos comerciales pero no sólo a tu youtuber favorito sino también a todas aquellas aplicaciones que fomenten la educación y el aprendizaje gratuito además recuerda también dar los créditos en la descripción siempre que utilices la música de algún compositor que no maneja copyright si estás interesado en abrir algún canal y quieres saber más sobre la monetización te recomiendo mi lista de reproducción información sobre youtube espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo te haya servido para abrirte puertas en el camino de youtube sin más por el momento se despide de ti tu amigo analista de apps hasta luego y y y que